Se generó una falsa alarma, pero esto obviamente fue en relación a una pedrada allá en la transpeninsular. Esta falsa alarma provocada por un joven menor de edad que agarró sin permiso el pick-up de su padre fue lo que generó la mentira de que lo habían apedreado por la carretera transpeninsular a la altura de Mañadero ya que el joven solo quería escapar de la reprimenta de su tutor, César Santi Esteban Gasterón quien es el mismo Secretario de Seguridad Pública Municipal habla en relación a esto. Sí, César Mila, respecto a ese incidente de la volcadura de un vehículo tipo pick-up en el pueblo de Mañadero en la mañana del día de ayer te debo decir que ese vehículo era conducido por un menor de edad, un menor de 15 años. La versión de que fue objeto de apedreado y que eso significó que perdiera el control y se volcara chocando contra un comercio pues es una versión que se la estamos atribuyendo a la imaginación en cuanto al motivo, a la razón por la cual perdió el control. El libre exceso de velocidad, perdió el control del pick-up, el vehículo traía sin permiso de sus padres y eso generó que se volcara y causara daños. La verdad es que no le podemos atribuir a que haya sido apedreado realmente, físicamente no tiene marcas el vehículo, no se demostró que hubiera sido apedreado de alguna manera y lo único que te podría decir es que pues viene de la imaginación tal vez de alguien por ahí que de alguna forma talía de justificar la posición irregular del vehículo y sobre todo relacionado con ese incidente tan grave y tan penoso que se está sucediendo. Cada vez digo que los adolescentes, los muchachos pues de alguna manera repercuten, ellos influyen, ellos y se dan ese tipo de delitos como sucede. A veces tenemos con las falsas alarmas de las bombas y a veces cómo se reflejan lamentablemente en los adolescentes. Ahí es impacto que sufren por la transformación que tienen y dan a hacer un asunto que le llamamos una actitud, una conducta espejo de reflejarse y lamentablemente pues se dan esas versiones, pero por fortuna no, estamos en coordinación con la Policía Federal de Caminos, la Procuraduría y vamos a ser muy cuidadosos que no se repitan esos hechos.